El jurista, porque yo le voy a un mijo, a poco a pieza, aquí va yo a un policía de Yamacho. ¿Pasamos aquí? Yo en tu país no tiene nadie de Yamacho. Este es tu y sal, y que el policía va a peor que no viene a los ciudades, y de un botón. ¿Vas a un bien sal? Sí. Los hermanos de un policía de Yamacho, les hacen la parte de la policía. Es el ser, es el ser. Dyo, que la sorry sea de Didafcate. Te dice, no me voy a dejar esto aquí, yo sí voy a beber. ¡Ay! ¡U late! ¡Si eso también se pido por lo que más a pieza de Dios! ¡Ay! ¡Saida! ¡Dioh, holda! ¡Dió, guau, God! ¡Dió, guau, Dios! ¡Dió, guau! ¡Amen! ¡an un batalladío! Sí, sí, sí. ¡YES!